No creo que una cruz, pero nuestra relación fue mediática, los dos somos mediáticos, entonces siempre se va a tocar el tema del ex, ¿no? Pero yo a ella, a su familia, le voy a dar un respeto increíble, son personas abundantes, ella es una mamá excelente y siempre voy a llevar lo mejor de mis ex, ¿no? ¿Crees que fue de caballero lo que hizo Pedro al contar su verdad del señor Rojo? Mira, como siempre yo me gusta mantenerme al margen, yo soy un tercero en cualquier otra relación, entonces siempre yo digo, los terceros salen separados, entonces yo no te opinaría nada de nadie, ¿no? En todo caso tú no saldrías a hablar mal de Sheila, ¿no? Si no alguien te preguntara por ella. Si en algún momento te dicen, Patricio, ¿te sentarías en el sillón rojo? Mira, para mí cada uno tiene su forma de llevar su vida, de hacer sus cosas, este... Pero yo no voy a opinar si está bien o mal, cada uno es... O sea, nosotros no sabemos qué pasa detrás de una relación, detrás de una pareja. Pero durante el tiempo que estuviste con ella, ¿tuviste el mejor concepto de Sheila? Como mujer, como madre... Como toda relación, todos tienen altos y bajos, siempre hay, ¿no? Pero siempre cuando una relación se termina, yo creo que hay que guardarlos, los recuerdos bonitos y eso, más que eso, ¿no? Si les da lo mejor también. Ahora, Patricio, te están preguntando por el tema de la foto y tú dices, me quiero mantener al margen. ¿Cuánto se podía este tema cerrar con un simple no, si es que fuera verdad? Es que con un simple no, un simple sí, yo creo que generaría más rebote, más cosas, simplemente no tengo nada que ver ahí. ¿No crees que dejarían mejor, digamos, a Sheila? Es que no, yo creo que deberían ir para la persona, o sea, ir y preguntarle a la persona que lo dijo y a la otra persona que está influenciada, ¿no? Yo no tengo nada que ver en ese tema, entonces a mí no me... Prefiero que no me metan porque yo tengo otra relación y estoy súper bien, no quiero... ¿Por qué respeto? Por un respeto, simplemente para no generar, o sea, dimes y diretes que no tengo por qué estar metido en eso, ¿no? Yo ahorita estoy tranquilo, alejado de este tipo de problemas y así quiero mantenerlo. Patricio, ¿no crees que teniendo esta posición siguen generando esta duda, que la prensa siga preguntándole si hubo o no la foto? O sea, ¿no sería quizá más sencillo decir, no hubo? No, porque yo creo que, o sea, nunca va a encontrar en mí una respuesta de un sí o un no. Entonces, acá seis meses y me dicen, pero no, lo mismo, yo voy a seguir manteniendo mi misma postura, de no declarar nada de ese tema porque no me incumbre. Así como si me preguntaran de otros temas que no tienen nada que ver conmigo y tú vas a responder a lo mismo. O sea, como me preguntas, por ejemplo, de otra relación, de que qué opina, por ejemplo, de Pedro que sentó. Como yo no tengo nada que ver y siempre me gusta que los terceros se mantengan al margen de una relación porque la relación es de dos, prefiero mantenerme al margen y no opinar nada. Y es lo que siempre voy a hacer. ¿Tú cómo la ves a Chena en todo caso? ¿Leo lo que ha pasado? ¿Sabes? ¿Tranquila? Porque varias han comentado que están tranquila, como que ya superó este momento. Mira, en realidad, no te voy a mentir, no me la cruzo mucho en el programa. Ella va los sábados para estar en todas, yo voy de lunes a viernes. Casi ni nos cruzamos, en Boca de Todos tampoco me la he cruzado. Pero por lo que he leído que Choc ha declarado, he leído que está muy bien y qué bueno por ella, ¿no? Sí, en realidad estamos súper bien, tanto laboralmente trabajando juntos y personalmente en lo sentimental también nos va súper bien. Estamos súper felices, contentos, sin ningún problema en realidad. Y así es como que queremos platicar. ¿Te incomodó ese tema, el tema de la foto, de Chela, porque se habló de que estaría molesta ya contigo? No, no, en realidad yo no he tenido ningún problema con Flavia. Y menos por ese tema que no, o sea, no tiene caso hablarlo tampoco. ¿Pero fue verdad? ¿Fue mentira? Al final no es nebuloso todo. No voy a hablar, yo no voy a hablar nada, porque no tengo nada que ver ahí, entonces prefiero mantenerme al margen. Por ahí nos dijeron que, por ahí nos dijeron de que tú le habías dado su lugar a Flavia, después de la foto. No, o sea, en realidad yo no voy a hablar nada del tema, como le he dicho, yo no voy a hablar nada del tema, este, quiero mantenerme alejado de este tipo de problemas. Te persiguen, ¿no? O rumores, rumores que habla la gente, este, yo estoy súper bien con Flavia, no va bien, así que, así queremos mantenerlo. Es que vos no se me...